Gracias a ustedes por invitar. Cuando uno habla de Impulsa, ¿qué significa este programa? El programa Impulsa nace de las recorridas que hizo el gobernador Maximiliano Pujaro, junto también con el Ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, que lo hicieron antes, obviamente, de ser electo. Hicieron un recorrido por toda la provincia para ver el éjido productivo y cómo estaba. En esa recorrida vieron que una de las grandes demandas o necesidades era de capacitación, pero capacitación ajustada a las necesidades de la región productiva. Sí, con distintas realidades, ¿no? Cada una de las regiones que conforman el territorio provincial. Exactamente. Esas distintas realidades dieron cuenta de que no todos necesitaban la misma capacitación. Entonces, cuando asume el gobernador, el primer programa que se presenta, fue el llamado Ahora Impulsa, que era Capacitar, Producir y Trabajo. Ese programa tiene dos grandes objetivos, llamémosle, por un lado, la necesidad de aunar fuerzas, pero también de ser austero con los recursos. Entonces, las capacitaciones que los ministerios de Trabajo, Ministerio de Desarrollo Productivo y Ministerio de Educación daban cada uno por su lado, se hace un solo paquete y no se duplica los recursos, no se duplica la capacitación y no se gastan doblemente recursos. Bien. En una situación, en un escenario complejo que atravesamos en Argentina. Totalmente. Al cual la provincia no es ajeno. Cuando hablamos de capacitaciones y de herramientas, ¿en qué consiste? Bien. Las capacitaciones lo que se hizo fue un estudio georreferenciado de las realidades productivas. Se detectaron 25 complejos productivos. Obviamente, a grandes rasgos está todo lo que es industria, agro, todo lo que es, por ejemplo, el turismo, obviamente, está incluido, servicios. Ahí se detectaron esos 25 complejos y se dio cuenta a las distintas localidades de cuáles eran esos complejos. Habló con ellos, se consensuó. Y a partir de ahí se surgieron unas 200 capacitaciones que se fueron dando y se van dando en los lugares a demanda de la real necesidad de cada región, de cada región productiva. Y estas capacitaciones para aquel que la recibe, aquel productor de distintos ámbitos que ha nombrado, sirven justamente para impulsar, ¿no? Para redoblar esfuerzos en cuanto al sector que representa. Seguro, hoy sabemos de la realidad también que atravesan las industrias y el comercio, donde la baja por ahí del consumo juega un papel fundamental. Entonces, hoy capacitar, capacitar a sus empleados, capacitarse ellos mismos también, los que tienen una pyme, que logran una capacitación para lograr una mejora en sus productos, en el proceso productivo, va a redundar en un mejor servicio y, bueno, que sea más atractivo para el consumidor. ¿Y cómo puede participar aquel productor que todavía, tal vez, no ha ingresado a este programa? El programa se desarrolló a través de una página web, que se puede consultar a través de la página de la provincia, santafe.gov.ar. Ahí encontramos el programa Impulsa. Dentro del programa Impulsa están todas las capacitaciones que se dan, tanto público, como privada también. Porque ahí también hay capacitaciones que se han hecho en acuerdo con organizaciones intermedias, con universidades también. Para todos los sectores, ¿no? Cuando hablamos del sector productivo no importa que sea público o privado. Totalmente, para todos los sectores. Y es una herramienta que, sin duda, busca potenciar, porque en más de una oportunidad lo ha dicho el gobernador de la provincia, principalmente con las reuniones de la región centro. O sea, a la región centro le va bien, al resto del país también. La provincia de Santa Fe es uno de los pueblos productivos más grandes, ¿no?, que tiene nuestro territorio. Seguro, seguro. Creemos en ese, como bien dice el gobernador muchas veces, repetidas veces, también lo dice el Ministro Puccini, que Santa Fe es el motor de la producción de la Argentina. Creemos en eso y creemos en que si a Santa Fe le va bien, a la Argentina le va bien. Es una herramienta fundamental, entonces, este programa Impulsa. Es una herramienta fundamental a la cual le pedimos a los santafesinos, a los industriales, al comercial, al productor agropecuario que haga uso de esta herramienta para poder verse beneficiado y desarrollar así mejor su capacidad productiva. Ramiro, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a vos. Hasta pronto.